Tiziano lleva un trasplante del 2011 en el cual yo he sido la donante. Ahora aparentemente está haciendo un cuadro de rechazo, está con valores de insuficiencia renal. Nosotros le hemos hecho dos dosajes aquí en Santiago del Estero de Sangre. Han salido mal, ha salido mal una ecografía también en la cual se ve la dilatación del trasplante que lleva en su pancita. No tiene riñones nativos, o sea que solo depende del trasplante. Y bueno, debido a este cuadro, ha sido como solicitado el traslado a Buenos Aires a su centro trasplantador, que es el hospital de Buenos Aires, el hospital italiano de Buenos Aires. Y ahora estamos a la espera de que se terminen todos los trámites que debemos hacer administrativos en la obra social para poder trasladarnos. Quiero agradecer la celeridad con la cual se nos ha dado el avión sanitario. Y bueno, a la espera de esto, de poder ir y tratarlo con sus médicos, que son sus médicos desde los ocho meses. Tiziano está en tu casa hoy, afortunadamente conseguiste el avión sanitario, lo que quiere decir que en breve, si todos los trámites con la obra social van bien, lo podés trasladar. ¿Lo vas a llevar al hospital italiano o al Garrahan? Va al hospital italiano, que es el hospital desde que él tiene ocho meses, es el hospital donde tiene su equipo de cirugía, que lo ha operado en marzo, y es el hospital donde lo ha operado diez veces prácticamente. Antes se lo ha operado en el Garrahan, ahora está en el italiano, desde los ocho meses. Lo de Tiziano, ya lo has dicho, es un caso milagroso, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. ¿Cuáles son las posibilidades de Tiziano? ¿Cómo sigue esto en adelante? ¿Qué te han dicho los médicos? Yo estoy en contacto directo siempre con Buenos Aires, con el área de nefro y el área de pediatría. Puede ser un rechazo simple, un rechazo per se, en el cual, digamos, con un ajuste farmacológico, roguemos que ande bien, digamos. O bien puede ser fruto de la última cirugía, y bueno, estos chicos, el diagnóstico de él, que es Prumbeli, que ya te comentaba que es uno en cuarenta mil, es un milagro, la verdad que él está entre nosotros con nueve años. Bueno, ellos suelen no funcionar bien a nivel neurológico, así que también es una posibilidad que lo han cerrado, y esa vejiga no funcione bien, y haga insuficiencia renal. ¿Qué necesita Tiziano hoy con urgencia? Bien, básicamente, lo más importante es que termine el trámite y nos podamos ir. Eso es como lo más importante, poder concluir con los trámites en la obra social y poder irnos. Ya allá, digamos, bueno, nosotros estábamos haciendo campaña para solventar los viajes, digamos, de este día, y pasajes en el caso de que tengamos que volver ya en una movilidad común.